En el antiguo mundo, donde tribus y naciones se cruzaban cerca del río Jordán, allí yacía Galahad. Esta región, rica en historia y tradición, es el escenario de nuestra narración. En sus colinas y valles, donde el eco de antiguos conflictos aún resuena, comienza la historia de Jefté, un hombre cuyo legado se tejería entre la valentía y la tragedia. Jefté nació en este rincón del mundo, hijo de Gilead y de una mujer de Gilead no nombrada en las escrituras, lo que colocó a Jefté en una posición singular desde sus primeros días. Aunque heredó la fortaleza y la resiliencia de su padre, también cargó con el estigma de su nacimiento, pues su madre era considerada una prostituta en la sociedad de aquel tiempo. Esta mancha en su linaje marcaría su destino de maneras que nadie podría haber anticipado. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. Creciendo entre sus hermanastros, Jefté se encontró a menudo en el filo de una espada de doble filo, amado por su padre, pero despreciado por aquellos que veían en él un recordatorio de la transgresión de su padre. Las tensiones en el hogar de Jefté no tardaron en escalar, desembocando en un conflicto que finalmente lo empujaría hacia el exilio. Jueces 11, 2. Pero la mujer de Galahad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Sus hermanos, impulsados por el resentimiento y la codicia, lo expulsaron de su hogar, alegando que no tenía derecho a compartir en la herencia familiar debido a su linaje. Lejos de los campos y colinas de su niñez, Jefté encontró refugio en la tierra de Tob. Allí, en el exilio, rodeado de descontentos y marginados como él, Jefté comenzó a forjar un nuevo destino. Su carisma natural y su habilidad innata para el liderazgo lo convirtieron rápidamente en el líder de estos forajidos. Bajo su guía, se transformaron en un grupo formidable, respetado y temido por igual. Jefté, en este crisol de adversidad, se forjó a sí mismo como un líder, ganando la lealtad de sus seguidores y la reputación de ser un hombre de acción y principios. Mientras tanto, en Galahad, la situación empeoraba. Los amonitas, un pueblo ambicioso y beligerante de la antigüedad, comenzaron a reclamar las tierras al este del Jordán, amenazando la paz de las tribus israelitas. La ausencia de un líder capaz de enfrentar este desafío se hacía cada vez más evidente. Los ojos de la comunidad, desesperados por una solución, comenzaron a voltear hacia aquel a quien una vez habían rechazado. En esta hora de necesidad, los ancianos de Galahad recordaron al hijo desterrado, al hombre que había crecido entre ellos y que ahora lideraba a un grupo de valientes en tierras lejanas. Con la esperanza mezclada con una dosis de desesperación, una delegación de estos ancianos emprendió el viaje hacia Tob para buscar a Jefté. La reunión, marcada por la tensión de un pasado no resuelto y la urgencia del presente, fue un cruce de caminos tanto para Jefté como para Galahad. Jueces 11, 7. Jefté respondió a los ancianos de Galahad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Preguntó Jefté con una mezcla de amargura y cautela. Los ancianos, tragando su orgullo, expusieron la grave situación y le ofrecieron el liderazgo de Galahad si aceptaba defenderlos contra los amonitas. Este diálogo, tenso pero lleno de una necesidad mutua, culminó en la eventual aceptación de Jefté, no sin antes asegurarse de que su liderazgo sería respetado a su regreso, independientemente del resultado de la batalla. Con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre, Jefté intentó primero la diplomacia. Envió mensajeros a los amonitas, buscando comprender la raíz de su agresión y negociar la paz. Jueces 11, 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Sin embargo, las negociaciones fracasaron, pues los amonitas estaban decididos a reclamar las tierras que consideraban suyas. La inevitabilidad de la guerra se asentó en el corazón de Jefté y con ella la pesadez de la responsabilidad por las vidas que estarían en juego. Antes de la batalla, en un momento de profunda introspección, Jefté hizo una promesa solemne a Dios. En un gesto de fe y desesperación, juró que si se le concedía la victoria sobre los amonitas, ofrecería en holocausto a quien primero saliera de su casa a recibirlo a su regreso. Jueces 11, 30 al 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Mientras se preparaba para la batalla, Jefté sintió el peso de su destino. La decisión de liderar a su pueblo en la guerra, la promesa hecha en la quietud de su corazón y la incertidumbre del futuro se entrelazaban en su mente. A pesar de la confianza en su habilidad como líder y guerrero, una sombra de duda se cernía sobre él, alimentada por el temor a las consecuencias de su voto. Sin embargo, la determinación de proteger su tierra y su gente prevaleció, empujándolo hacia el campo de batalla con una resolución firme. Al alba, con el horizonte aún teñido por los primeros destellos del amanecer, Jefté desplegó su estrategia. Sabía que la astucia sería tan crucial como la fuerza en este enfrentamiento. Utilizando su conocimiento del terreno y la movilidad de sus fuerzas, planteó emboscadas y ataques sorpresa que desconcertaron a los amonitas. El sonido del choque de armas y los gritos de guerra llenaron el aire, un tumulto que resonaba a través de las colinas de Galahad. La batalla fue feroz, con ambos bandos luchando con la desesperación de aquellos que saben que mucho está en juego. Pero bajo la guía de Jefté, la balanza comenzó a inclinarse a favor de Israel. Sus tácticas, combinadas con la valentía de sus hombres, desgastaron las fuerzas amonitas hasta que finalmente la victoria se aseguró. La noticia de la derrota de los amonitas se esparció como un reguero de pólvora, llevando consigo un mensaje de alivio y renovada esperanza a los habitantes de Galahad. Jueces 11, 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. El regreso de Jefté a su hogar fue triunfal. La gente de Galahad, que una vez lo había rechazado, ahora lo recibía como a un héroe, el salvador que había defendido su tierra contra la opresión. Las calles se llenaron de jubilo y agradecimiento, una celebración de la victoria y del hombre que la había hecho posible. Pero mientras avanzaba hacia su hogar, un pensamiento persistente ensombrecía su alegría. La promesa que había hecho en la soledad y la desesperación de un momento crítico. Con cada paso que lo acercaba a su hogar, la anticipación se mezclaba con un temor creciente. ¿Quién sería el primero en salir a su encuentro? La promesa hecha a Dios pesaba sobre él como una losa, recordándole el precio que aún podría tener que pagar. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza, deseando de alguna manera evitar el cumplimiento de su voto. Fue entonces cuando la vio, su única hija, saliendo a su encuentro, la personificación de la alegría y la inocencia. Jueces 11, 34. Entonces volvió Jefté a Mizpah, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. En ese momento, el mundo de Jefté se detuvo. Su victoria, tan duramente ganada, se transformó en cenizas ante la perspectiva de lo que su promesa implicaba. La reacción inicial de Jefté fue una mezcla de incredulidad y desesperación, un grito ahogado por la conmoción que sacudió su alma hasta lo más profundo. La desolación se apoderó de Jefté al darse cuenta plenamente de las consecuencias de su promesa. La victoria sobre los amonitas, que debería haber sido su momento más triunfal, se convirtió en su prueba más amarga. Luchó con un conflicto interno tortuoso, atrapado entre su fe y el amor por su hija. El costo de su compromiso con Dios, que una vez le pareció un precio necesario para asegurar la salvación de su pueblo, ahora se manifestaba en su realidad más devastadora. En el umbral de su hogar, con el estruendo de las celebraciones resonando a lo lejos, Jefté enfrentó a su hija. Sus ojos, que reflejaban la alegría del reencuentro, se encontraron con los de él, cargados de un dolor insondable. Jueces 11, 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme! La joven, aún envuelta en la inocencia de su juventud, escuchó atentamente. Su reacción ante la revelación de su padre fue de una compostura que desmentía su edad. Con una serenidad que parecía emanar de una profunda convicción, ella respondió, Jueces 11, 36. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Su aceptación del destino, inesperada y noble, fue un testimonio de su fe y su amor incondicional hacia su padre, y su compromiso con las creencias que los guiaban. Los preparativos para cumplir la promesa comenzaron, marcados por una solemnidad que envolvía la casa de Jefté. La joven, consciente del destino que la aguardaba, solicitó un tiempo para lamentar su virginidad en las montañas, un último deseo que su padre le concedió, con el corazón pesado. Este periodo de luto no fue sólo para ella, sino un momento para que toda la comunidad reflexionara sobre el sacrificio que estaba a punto de realizarse, un sacrificio que entrelazaba la fe, el deber y el amor, de formas complejas. Jueces 11, 38. El entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Mientras su hija estaba en las montañas, Jefté se sumió en una profunda introspección. Luchaba con su fe, preguntándose cómo un acto de devoción podría exigir un precio tan devastador. Su dilema moral lo llevó a cuestionar la naturaleza de la obediencia y el sacrificio, y si la verdadera justicia divina podría realmente demandar tal acto. Cuando su hija regresó, se llevó a cabo la resolución final de la promesa. Este acto, envuelto en una solemnidad que trascendía el dolor y la pérdida, fue un momento de profundo significado espiritual y emocional. Jefté cumplió su voto, un acto que lo marcó de una manera que sólo aquellos que han enfrentado pruebas de fe inimaginables pueden entender. La comunidad, testigo de este sacrificio, quedó impregnada de una nueva comprensión del peso de las promesas y la profundidad del compromiso con las creencias que definen la existencia. La historia de Jefté y su hija, en este acto final de cumplimiento, se convierte en un relato de amor incondicional, fe inquebrantable y la compleja interacción entre el deber y la moralidad. El impacto emocional en Jefté fue monumental. A solas, reflexionaba sobre su decisión, atormentado por la pregunta de si el precio de la victoria, la seguridad de su gente, justificaba el sacrificio personal tan extremo. Aunque su fe permaneció firme, el fantasma de su elección lo acompañaría, una sombra constante en su alma. Esta batalla interna, entre la devoción y el duelo, definió el resto de sus días, un testimonio del peso que pueden llevar las decisiones humanas. En honor a su hija, la comunidad de Galad estableció una tradición anual, donde las jóvenes de la región se reunirían para conmemorar su vida y su sacrificio. Este acto de memoria colectiva se convirtió en un rito de reflexión sobre la pureza del compromiso y el significado del sacrificio. Jueces 11, 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, cuatro días en el año. Tras el desgarrador incidente con su hija, la vida de Jefté no volvió a ser la misma, aunque continuó ejerciendo su papel como líder de Galad, una sombra de melancolía lo acompañaba. Su liderazgo, marcado por la sabiduría forjada en el crisol del sufrimiento, inspiró respeto y lealtad, incluso cuando los conflictos subsiguientes pusieron a prueba a su pueblo. A lo largo de los años, Jefté se enfrentó a diversos conflictos, tanto internos como con tribus vecinas. Su habilidad para liderar en tiempos de paz y en guerra, reafirmó su lugar en la historia de Galad. Sin embargo, la carga de su promesa y su cumplimiento permaneció con él, un recordatorio constante de su fe y la complejidad de sus decisiones. Jueces 12, 7. Y murió Jefté, Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. La muerte de Jefté llegó en silencio, lejos del estruendo de la batalla y el clamor de la victoria. Fue enterrado en su ciudad, en Galad, donde su legado continuó viviendo en la memoria de su pueblo. A lo largo de los años, la figura de Jefté se convirtió en una de reverencia, recordado no sólo por su valentía, sino también por la profundidad de su sacrificio. La historia de Jefté invita a una reflexión profunda sobre el tema del sacrificio, la promesa y la fe. A través de su narrativa, se exploran los límites de la devoción y el precio de la obediencia a los votos hechos. Su relato es un eco en el tiempo, recordándonos la importancia de medir nuestras promesas y la profundidad de nuestro compromiso con nuestras creencias. En la gran variedad de figuras bíblicas, Jefté ocupa un lugar único. Al igual que Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, Jefté enfrentó la prueba suprema de la fe. Sin embargo, la conclusión de su prueba difiere, ofreciendo una perspectiva distinta sobre la intervención divina y la autonomía humana. Jefté, a través de su historia, se une a otros héroes y líderes de Israel, cada uno de los cuales aporta matices distintos a la comprensión de la fe, el liderazgo y el sacrificio. Los temas universales explorados en la historia de Jefté, la fe, el sacrificio, la promesa y las consecuencias de nuestras decisiones siguen siendo relevantes en la actualidad. Nos recuerdan la importancia de la reflexión antes de hacer promesas, la profundidad de nuestras convicciones y el impacto de nuestras decisiones en nosotros mismos y en los demás. En la vida de Jefté, encontramos una narrativa que desafía, consuela y provoca, una historia que nos invita a contemplar la complejidad de la condición humana en nuestra búsqueda eterna de significado y propósito. Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Luego de sumergirnos en la impactante historia de Jefté y reflexionar sobre los profundos temas de fe, sacrificio y las consecuencias de nuestras promesas, invito a cada uno de nosotros a un momento de oración. Que este tiempo nos sirva para buscar guía, sabiduría y fortaleza en nuestras propias vidas, enfrentando nuestros desafíos con la fe y la convicción que nos enseña esta historia. Oremos, Padre Celestial, nos reunimos hoy, llevando en nuestros corazones la historia de Jefté, un relato de profunda fe y compromiso. Te pedimos, Señor, que nos otorgues la sabiduría para hacer promesas que honren tu nombre y la fortaleza para cumplirlas de manera que reflejen tu amor y tu justicia. Ayúdanos a entender el verdadero significado del sacrificio, no como una pérdida, sino como una expresión de nuestra total confianza en ti. Que nuestras acciones y compromisos sean guiados por tu Espíritu Santo, para que, al igual que Jefté, podamos actuar con integridad y valentía, pero siempre bajo tu misericordiosa guía. Danos, Señor, un corazón compasivo y reflexivo, que considere las consecuencias de nuestras decisiones y promesas en la vida de los demás. Enséñanos a buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas, confiando en que tu camino es el mejor, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas y decisiones difíciles, en nuestras propias batallas y desafíos. Señor, que nuestra fe en ti sea inquebrantable. Ayúdanos a recordar que, a pesar de nuestras circunstancias, tu amor y tu presencia son constantes. Fortalécenos para enfrentar cada día con esperanza y determinación, sabiendo que no estamos solos. Concluimos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en tu infinita sabiduría y amor. Amén. Al concluir nuestro viaje a través de la historia de Jefté, esperamos que haya resonado contigo y enriquecido tu comprensión. Si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Oasis Bíblico. Suscríbete a nuestro canal para explorar más historias como esta y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos encantaría conocer tus pensamientos y qué historias te gustaría descubrir en futuros vídeos. Deja tus comentarios, da me gusta al vídeo si disfrutaste de esta narrativa y comparte tus ideas para futuras exploraciones bíblicas. Agradecemos tu compañía en esta historia y esperamos verte en los próximos vídeos. Que encuentres inspiración y guía en cada relato que compartimos. Hasta la próxima, un cálido adiós desde Oasis Bíblico.